hola buenas si estáis viendo este vídeo es que estoy en directo estaré bastante solos hoy en stream ya que tenemos el nuevo parche que se viene todo esto se viene el capítulo 5 el barco el enterprise se viene ligisua wakenet hilde rosaria el lo de subir a nivel 110 los personajes muchas cosas vale muchísimas cosas se vienen así que y eso abajo en la descripción tenéis mi link a twitch por si queréis pasaros a saludar hasta ahora